El día de hoy hemos presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley que busca fomentar la industria, crear una nueva política industrial, el cual será un pilar importante para fortalecer y modernizar el sector industrial, hacerlo más competitivo, ayudar a fomentar las exportaciones. Es un proyecto de ley que se ha trabajado de la mano con el sector privado, de una manera articulada, consensuada con el sindicato de industriales. De igual manera trabajamos de la mano con el Ministerio de Economía y Finanzas y obviamente con el equipo técnico del Ministerio de Comercio e Industria. Es un proyecto del sector industrial, como todos sabemos, es un sector sumamente importante para la economía y el desarrollo de nuestro país. Es un sector que necesita tener un marco jurídico que le permita crear los incentivos necesarios para poder atraer mayor inversión y fomentar obviamente el sector industrial.